Estamos con Gianfranco Marcones aquí en estudio para conversar un poco respecto de cómo va a avanzar este frente, de qué nos tenemos que preocupar Gianfranco y cómo se está desarrollando, porque sabíamos que venía, pero nos parece que está lloviendo más o no. Es una sensación nada más. ¿Cómo estás? Bien, y tú Mónica, ¿cómo estás? Yo creo que es una sensación, porque podríamos decir que sí se adelantó un poquito. La precipitación comenzó a llegar a la región metropolitana cerca de las 8 de la mañana, en algunos sectores, principalmente del sur, Talagante, Milipilla, Las Vizcachas, por ejemplo, y poco a poco fue abarcando la zona más central de la región metropolitana a eso de las 10 de la mañana, pero de manera débil. Pero ya eso de las 11 de la mañana comenzó a ser bastante fuerte, pero tenemos recién 3 horas de precipitaciones y tenemos los primeros 6 milímetros, que en realidad es bastante complejo y quizás ahí sorprende un poco, no sé si sorprende tanto en realidad, porque sabemos que Santiago tiene siempre implicancia rápidamente por las precipitaciones, pero son los primeros 6 milímetros de más de 80 que podrían caer en total. Entonces, si hacemos esa relación, claramente la ciudad podría ser mucho más vulnerable hacia el día martes, hacia el día miércoles, por lo que podría venir. ¿Qué buenas noticias podemos sacar por ahora? La temperatura máxima ya se dio, la isoterma cero va bajando. Siempre es buena noticia que la isoterma cero esté bajando, esté cerca de los 1.300 metros, 1.400 metros, lo que es buena noticia. Pero, en los próximos eventos, sobre todo hacia el miércoles, que ya no va a ser un sistema frontal, sino que va a ser un núcleo fío en altura, el que vamos a tener o baja segregada, ahí la isoterma cero podría volver a subir. Por lo tanto, podríamos tener agua sobre la nieve y podríamos quizás estar contando una historia distinta, un poquito más compleja. 6 milímetros en el centro, 3 milímetros en el sector norte, viento. En la mañana dijimos que podía llegar a 40. Ha llegado a 40 en Pudahuel, pero por ejemplo en lo Prado ya bordea los 50 kilómetros por hora, lo que claramente comienza a generar otro tipo de complicaciones con la red eléctrica, los árboles, así que una capital que en general, menos mal que hoy día es interferiado, mañana es feriado, pero ya el miércoles yo creo que podría generar claramente inconvenientes mayores producto de la cantidad de gente que sale a trabajar también. Ya, entonces, va a llover hoy martes y miércoles, seguro. Sí, vamos a tener espacios entre medio, porque como ya hemos hablado también es un tren de sistemas frontales, es decir, hay espacios entre medio sin precipitaciones. Se está reactivando hasta ahora y va a ser intenso durante la tarde hasta más o menos yo creo la hora de Tele 13. Comienza a bajar un poco la intensidad en la noche, para en la madrugada quizás no tener o tener solamente algo ocasional y mañana martes se reactiva, que llegaría al siguiente sistema frontal. Ya, martes va a precipitar gran parte del día, nuevamente en la noche podría bajar la intensidad o incluso parar, para el día miércoles ya durante el día llegar a la tercera parte que es el núcleo frío, que es cuando podría subir la isoterma y llegar las precipitaciones a Coquimbo e incluso a la región de Atacama, a Coviapó, a Vallenar, y ese es el momento que quizás es un poco más riesgoso, porque al subir la isoterma y sobreponerse en lugares donde hay nieve, puede caer agua sobre la nieve y ahí generar un doble caudal. De la precipitación que está cayendo, más la nieve que se podría derretir, sobre todo hoy en día que la isoterma cero ha bajado bastante, por lo tanto la nieve se está acercando a algunos sectores precordilleranos, tanto de la región metropolitana como Higgins, que serían las zonas un poquito más vulnerables. El norte de Higgins y el sur de la región metropolitana son las zonas donde podría estar más sensible por la gran cantidad de agua que podría caer. O sea, por ahora estamos concentrados en el centro del país... Sí, es que de hecho en el sur si bien está lloviendo, ya está bajando en intensidad, hay probabilidad de tormenta eléctrica, pero ya prácticamente el miércoles no va a llover en el sur. Y ahí verso viene el núcleo fío que se va a centralizar principalmente entre Atacama y O'Higgins. Pero la mayor intensidad de lo que queda del sistema frontal que ayer afectó mayormente al sur, hoy está entre la región de O'Higgins y metropolitana por la parte cordillerana. De hecho en la costa, si bien igual va a llover y está lloviendo en la costa central, va a ser menor la cantidad a la que esperamos en sectores interiores. Vamos a preguntarle a Sebastián Ávila, que está en las calles, preguntarle justamente por la sensación térmica, por cómo se está viendo este pulso de agua que está cayendo a esta hora. Sebastián. ¿Qué tal, Mónica y Anfra? Con gusto saludarlos. Claro, acá la verdad es que hay bastante frío. Hay que agradecer, eso sí que afortunadamente en estos últimos minutos la lluvia ha parado un poco, pero hay que recordar, y como lo estaban diciendo bien ustedes, desde las 5 en adelante ya no va a parar, probablemente hasta la noche, hasta la madrugada de este martes. Y claro, dentro de todo eso ciertamente que estamos viendo calles de acá del centro de Santiago, que están llenas de gente con paraguas, que han llegado también algunos bastante poco preparados, y para eso están todos estos puestos acá. Lo que me hace falta, Mónica, es por ejemplo un puesto de sopa y pillas, un puesto para poder tomar algún tipo de consomé, pero lo que sí hay es una gran cantidad de puestos para poder comprar primeras capas, lo que tiene que ver con gorros, paraguas, que claro, ciertamente ayudan a la gente que no se preparó. Y acá debo decir, Mónica, que no estoy dando el mejor ejemplo, porque yo confiado quizás, o sin estar mayormente preparado, no salí con mi paraguas, pero ya acabo de comprar el mío acá, en uno de estos puestos que se encuentra ubicado acá, en esta esquina de Paseo Huérfanos con Paseo Ahumada. Acá nos encontramos entonces monitoreando un poco de todo lo que ha sido estos primeros minutos de este sistema frontal, hemos estado conversando con la gente, nos han comentado un poco de cómo se están preparando, muchos de ellos ya, con esta experiencia y un poco el temor de lo que había pasado este pasado 7 de mayo, porque claro, ahí es donde se registró no solamente una gran cantidad de lluvia, calles anegadas, sino que también el tema del corte de luz. Hay que recordar que más de 300.000 personas, al menos acá en la región metropolitana, se quedaron sin luz. Eso duró bastante rato. Y es por eso también que, por ejemplo, se han reunido autoridades para poder exigirles también en él que puedan mejorar el desempeño respecto a este sistema frontal pasado, porque básicamente es eso lo que nos estaba comentando la gente, que era la mayor preocupación. Mónica, te escucho. Sí, mira, a ver si podemos mostrar en directo, porque hay una página web de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad, que te muestra a la gente que está sin suministro. En total, en el país hay más de 63.000 hogares sin luz, de los cuales 40.000 están en la región metropolitana aproximadamente, o sea, la mayoría. Fundamentalmente, la comuna que está más afectada es la comuna de Melipilla, con 9.201 clientes sin luz. Melipilla. 4.000 en Pudahuel, en Loprado, 2.600, lo mismo que en San Miguel. Y Colina también, 3.600 clientes sin luz, lo mismo que La Pintana. Ahí estamos viendo la gráfica, ahí te muestra por regiones. La franja azul, la parte de la porción azul, es la que muestra la región metropolitana, que como yo les decía, tiene la mayor cantidad de clientes sin luz. Y estamos viendo también ahí al ladito la región de Valparaíso, donde entiendo que todavía no ha llovido demasiado, Gianfranco, y nos preocupa justamente por qué, por la cantidad de personas que perdieron sus hogares durante los incendios, y eso también preocupa en cuanto a cómo podrán resistir este frente. Justamente eso te comentabas un rato, Mónica, ayer recién llevamos 6 milímetros. Si hablábamos más o menos de la proporción, no llevamos ni siquiera el 10% de lo que en total tenemos pronosticado. Vamos a ver finalmente cuánto podría caer. Algunos sectores podrían superar los 100, que es el sector más precordillerano, sector oriente, la Florida, Puente Alto, las Vizcachas, Cajón del Maipo, San José de Maipo, por ejemplo. El centro yo creo que podría estar bordeando los 80 en total. Claro, la buena noticia es que, por ejemplo, te pongo el caso del año pasado, el segundo río atmosférico que tuvimos, cayeron más de 40, casi 50 milímetros. Claro, en 24 horas, dejó grandes estragos, isoterma cero alta, muy diferente. Este isoterma cero más baja, son 3 días, pero igualmente estamos hablando que vamos a tener un promedio de 30 milímetros por día. Y ya el segundo día va a ser más complicado, el tercero más, porque ya está todo saturado, van a estar las calles con agua, entonces claramente son jornadas quizá ojalá para quedarse en la casa. Tenemos que aprovechar además que este interferiado de los niños y mañana feriado, pero el miércoles y sobre todo el mañana, que mucha gente a lo mejor va a retornar a la capital, después de su fin de semana extra largo, podría ser bastante compleja la situación ahí en algunos sectores. Oye, está diciendo Enel, las principales compañías eléctricas de la capital, que son Enel y CGE, que están, en el caso de Enel, multiplicando por 7, un día, lo que es un día normal, la atención de emergencias, se van a reforzar hasta 5 veces más sus canales de atención, porque claro, producto del corte tan masivo y tan prolongado que hubo en la ocasión anterior, la autoridad le está pidiendo que dupliquen o haya un reforzamiento muy grande en cuadrillas, recursos, canales de atención y respuesta que den a los usuarios, de modo de que estos cortes no sean tan extensos. De hecho, se decía que van a tratar, dice Enel, o la superintendencia más bien, que le está pidiendo a las compañías que respondan en dos horas, o sea, que el corte no dure más de dos horas, que la respuesta sea rápida, para que la gente pueda tomar sus decisiones en término a esta información que sea validada. Ahora, además de la lluvia, tenemos que preocuparnos del frío. Pero, Gianfranco, porque tú dices que el miércoles entra, además, un núcleo frío en altura, y ahí es cuando también vienen situaciones para personas como en Viña o en Valparaíso, que han perdido sus hogares, pero también la gente que vive en la calle. Claro, mira, vamos a tener acá, podríamos decir, cuatro días fríos, pero son, ahí va a depender un poco, yo creo que la sensación térmica es muy distinta. La semana pasada, por ejemplo, cero grado al amanecer, pero ya 17 en la tarde, pero con presencia de sol, con un ambiente más seco. Ahora, hoy día tuvimos 8 de mínima, no fue baja la temperatura, pero la máxima ya se dio, hace un ratito atrás y fue de 11, y ahora hasta ahora tenemos 9. Es decir, la temperatura se movió entre los 8 y 11, nada, 3 grados. Con sol, todo mojado, todo húmedo, claramente la sensación, no tienes sol para abrigarte por último. Entonces, la disponibilidad de temperatura, de sensación térmica, es muy distinta. Vamos a tener cuatro días de esa manera, mínimas no bajas, pero máximas tampoco altas, que apretan mucho más la diferencia de termómetro y te puede dejar una sensación térmica baja. Y después, el viernes, cuando ya termine todo esto, amanezca despejado, la cordillera es maravillosa, podemos tener 0 grados al amanecer nuevamente, con todo mojado, un ambiente muy húmedo, y ahí máximas llegando a los 16. Así que, son cuatro días, muy apretadito un termómetro, que te deja una sensación térmica baja, y después viene dos días, al menos, viernes y sábado, con ya nuevamente heladas matinales, pero ya en la tarde, un poquito más de temperatura, pero no sé si va a servir mucho, porque se va el sol y rápidamente baja el termómetro. Volvamos con Sebastián Ávila a las calles de la capital. Sebastián. Sí, Mónica, claro, hemos estado acá, bueno, no solamente conversando con la gente que viene acá al centro a realizar trámites, porque para ellos, con lluvia, con truenos, probablemente van a salir igual, van a salir bien preparados con paraguas, pero para aquellos que no, acá está El Salvador. Estamos hablando de Don Sergio, que es uno de los tantos locales donde venden paraguas, donde están preocupados también de que la gente pueda comprar también sus accesorios, y también poder salvarse un poco de este frío y también de esta lluvia que ha estado súper intermitente acá, Sergio, porque hace unos minutos nos estábamos mojando, ahora ya parece que paró un poco la cosa. No, y es de temporal, o sea, viene una nueva camada de agua de nuevo. Sí, pues, y por eso le quería preguntar, ¿usted llegó temprano acá, se instaló a realizar la venta? Sí, yo llego aquí como a las siete y media de la mañana. Claro. Y como tengo permiso de vender los textos jurídicos y paraguas, entonces aprovechamos la ocasión. ¿Cómo está la venta? No tan lenta, o sea, más o menos... Oye, ¿cuánto está costando el paraguas? Hay mucha competencia. Estamos recién empezando el sistema frontario. Sí, y aparte que hay mucha gente vendiendo. Si usted va al metro, está lleno. Ahí afuera del metro está lleno peleando. Oiga, y Mónica Pérez me hace una pregunta del estudio y yo se la repito también. ¿A cuánto están los paraguas? ¿Cuáles son los precios? Entre mil, cinco mil, eso se... Entre mil, cuatro mil, cinco mil, fluctúan y depende de la calidad del paraguas. ¿Dentro del precio? Claro. Paraguas de buena calidad, me imagino, ¿no? Cinco mil, vale. Cinco mil. Ese dice Iberia, reforzado. Ese ya si uno lo compra ni con el viento, eso bueno. Ya, perfecto. Ya, bueno, Sergio, muchas gracias por su tiempo. Bueno, es parte, Mónica, de lo que ha estado ocurriendo acá. Vamos a invitarlos también a todos los que nos están viendo que podamos escuchar la palabra de la gente. Nosotros hemos estado hace unas horas acá en el centro, nos hemos estado moviendo también por Paseo Bulnes, donde también hay una gran cantidad de gente que salió, muchos de ellos preparados también para lo que va a ser, o lo que está haciendo ya este sistema frontal, que también lo decían. Se adelantó un poquito porque nosotros estábamos ahí a eso de las 11 de la mañana y ya estaban cayendo las primeras cotas. Nosotros nos bajamos del auto, conversamos con la gente y ya cuando nos volvimos a subir ya estaba completamente lloviendo a la antigua, como se suele decir. Vamos a escuchar esas palabras y seguimos comentando. Nosotros nos preparamos con, principalmente comprando para fina para que la casa esté caliente y mantenemos toda la ventana cerrada. También nos aseguramos de estar abrigados y de repente salimos a obra de... Para lo necesario. Viendo los techos, las canaletas, arreglando afuera el patio, que se junta tierra. Y no, como familia, la calefacción, vengo guagua entonces para que esté calentita. Las cortes de luz han sido pocos, afortunadamente, donde nosotros vivimos, pero sí las calles se negan bastante. Las calles se llenan de agua y uno, la verdad, que se moja bastante. Está rico para caminar. Sí, está bien. Está preparado y todo preparado. Sí, es el parago de mi hija, que es donde está yendo. No compró un parago porque pensé que era poca la lluvia. Claro. Como dijeron a las 12 que empezaba a llover. Claro, esa era la cosa, que pensábamos que iba a empezar a llover en otra hora. Escucho la... Sí. Sí, claro. Se supone que iba a empezar a llover un poquito más tarde. Comenzó a llover a eso de las 11 y media. Conversábamos precisamente con la gente acerca de eso. Y claro, cuando mencionaba, por ejemplo, a esta persona, la frase calle negada, yo inmediatamente me acordaba, por ejemplo, de Camino a Melipilla. Me acordaba de Avenida Pajaritos. Todas esas calles que forman parte, ciertamente, de la comuna de Maipú, donde transita una gran cantidad de gente. Y es una calle que, sin duda, va a volver a estar en la misma condición que estuvo, por ejemplo, el pasado 7 de mayo. Con un tránsito que iba a estar bien dificultado, al menos por estas lluvias. El peligro también de lo que significa este canal Santa Marta, que está en un constante riesgo de desbordarse. Ahí hay un trabajo que ya deben estar realizando las autoridades municipales, con las maquinarias, carabineros también ayudando en esos puntos para que la gente pueda cruzar. Y también, en el caso más básico, por decir así, ayudar a controlar el tránsito cuando ya hay calles que se encuentran un poco cubiertas por el agua. Otro punto en común respecto a lo que pudimos conversar con la gente acá en la calle, el tema del corte de luz. Y eso es lo que estábamos precisamente hablando. Con este corte que se registró ese pasado 7 de mayo, que terminó con más de 300.000 personas, sin suministro eléctrico. Y lo peor de todo es que después de que terminó la lluvia, y comenzó, recordemos también, ese frío que llegamos, podríamos decir incluso una sensación térmica de un grado, 2 grados por ahí, Gianfranco sabrá ciertamente mejor, me estoy aventurando ahí con esa cifra, pero claro, hacía mucho frío. Y eso significaba también que la gente siguiera sin suministro eléctrico. Hay que recordar que en el tardó varios días en poder regenerar nuevamente ese suministro y hacer poder llegar la luz a la gente que se encontraba ahí, en los puntos donde se encontraba ciertamente estos cortes. Y es por eso también que la Subsecretaría de Electricidad y Combustibles había citado durante esta jornada, este 20 de mayo, a Enel, y lo que estábamos comentando al principio también, Mónica, para poder mejorar ese desempeño respecto a lo que ocurrió en ese pasado sistema frontal. Esa es la mayor tarea que va a tener esta empresa para así poder llevar la luz, el suministro eléctrico a la gente y que se mantenga a pesar de las precipitaciones que van a estar cayendo durante estas próximas jornadas. Y lo otro, el otro punto en común tiene que ver con el frío, con la idea de poder asegurarse lo más rápido posible con los calefactores, con las estufas, la estufa parafina, me comentaba, muchas personas también están intentando de alguna manera poder cambiar el frío con estos artículos de calefacción. Y claro, las primeras capas que nunca faltan, los gorros. Y no está nada más decirlo, si no tiene que salir a la calle no lo haga porque está no solamente el peligro de que se moque, sino que también que contraiga algún tipo de cuadro respiratorio y que siempre es algo que suele ocurrir en estas lluvias de otoño, más aún con estas noticias que tienen que ver precisamente con el aumento de estos cuadros respiratorios o durante estos últimos meses. Así que ese es el otro llamado que hay que hacer. Pero el más principal, si no tiene que salir, no lo haga, quédese en su casa o quédese ciertamente en su lugar de trabajo y trasládese lo más rápido posible hasta su domicilio. Pero nosotros, Mónica, nos vamos a mantener acá, monitoreando cómo se encuentra acá este sistema frontal avanzando por la región metropolitana. Acá vuelve la llovizna en este punto de Paseo Mada con huérfanes y lo más importante también, harto viento, que es algo que no se ve de forma tan común acá en la región metropolitana. Uno que viene del sur está acostumbrado a ver ese tipo de lluvia que podríamos decir es esa lluvia que viene de lado, de izquierda a derecha, pero acá es algo que no se ve tan comúnmente y que, al menos en el sistema frontal anterior, y en este que está comenzando acá, se está dejando hacer sentir bastante el viento acá en este punto, así que ese es otro parámetro bien importante que hay que tener en cuenta, además de todas las precipitaciones que van a estar cayendo durante estos próximos días acá en la región metropolitana. Muy bien, Sebastián, vaya a buscar su sopaipilla o su consomé por ahí para entrar en calor. Que estén muy bien. Muchas gracias. Sí, por favor. Voy a buscar. Muy bien. Bueno, contarles también que CGE, que atiende a más de 550 mil clientes en 19 comunas, dice que va a incrementar en cuatro veces los recursos técnicos y humanos, va a tener brigadas de mantenimiento y reconstrucción para atender cualquier emergencia, se está comprometiendo aquello. Va a instalar bases de operación preventivas con personal técnico y maquinaria, sobre todo en el sector de San José del Maipo, Puente Alto y Pirque, y también San Bernardo, Buin y Paine. Son las zonas que le corresponden, sobre todo, a esta compañía eléctrica CGE, que es como uno de los principales problemas que hemos tenido con estos eventos meteorológicos. Gianfranco, mostremos la gráfica como para entender la evolución de estos sucesivos frentes que nos van a ir llegando. Sí, a propósito, comentar un poco lo que decía, mientras se despliega la imagen satelital, lo que decía Sebastián hace un ratito. Claro, la región metropolitana no es una región de mucho viento, como está rodeada de cerros, de hecho hay más viento en verano que en invierno, en Santiago. ¿Cuándo hay viento en Santiago en invierno? Cuando llegan estos sistemas frontales, que este comienzo de año ha sido más auspicioso en ese sentido, a pesar de que hemos hablado que llega la niña, pero recordemos, todavía no llega la niña, y habíamos dicho, es muy importante en los primeros seis meses que podamos tener una cuenta de ahorro importante para enfrentar los segundos seis meses del año, y eso es lo que está ocurriendo hasta ahora. Si caen, Mónica, los 80 o 100 milímetros que tenemos proyectados, más lo que cayó durante el evento anterior, Santiago podría llegar ya a un tercio de la precipitación normal del año, donde claramente es muy bueno. Es bueno. Tener ya el tercio de la pega hecha del año completo, sobre todo pensando que el segundo semestre debería ser malo en cuanto a lluvias. Lo que pasa es que uno tiene esa doble sensación, ¿no es cierto?, que es bueno que llueva por las déficits, pero por otro lado, cuando llueve tan intensamente, la gente se ve muy afectada. Se ve muy afectada, claramente que sí. A ver, tenemos el sistema frontal que ayer afectó principalmente al sur del país, es este que está acá, ayer toda esta parte que está en territorio argentino, hoy en día incluso en el océano Atlántico, ayer estaba sobre el sur, dejando una jornada, domingo, de precipitaciones muy importantes en esa zona. ¿Qué tenemos ahora? Ahora, el resto del sistema frontal que queda está principalmente en la zona donde hasta ahora está siendo la de mayor intensidad, principalmente Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñubli, también Bio Bio. Oye, perdona que te interrumpas, casi más de 7.000 clientes sin luz en O'Higgins. En la región de O'Higgins también, imagínate. ¿Por qué? Claramente porque es la zona que tenemos ahora de mayor actividad. No debería ser una cosa consecuencia de otra, pero lamentablemente sabemos que últimamente, sobre todo en una ciudad como Santiago, está siendo bastante frecuente. Desde la región de Bio Bio hacia el sur, vemos estas nubes más cementadas. No significa que acá no esté lloviendo, sino que acá tenemos la característica ya postfrontal. Ya pasó el frente al territorio argentino, la atmósfera está inestable. ¿Qué puede pasar en esta zona en la tarde? Chubascos a ratos, ojo, chubascos, gota grande, caída violenta, pero más intermitente, a ratos claros de sol y actividad eléctrica. Entre la costa de la región del Bio Bio y la costa de la región de los lagos, pueden tener tormenta eléctrica en la tarde. Para la zona central, esperamos que esta última parte del sistema frontal deje una intensificación, más de lo que tenemos ahora, de las precipitaciones y lo que queda de este día, para en la noche comenzar a declinar y dar paso quizás a algo de, no sol, porque vamos a estar en la noche, pero sí de cielo y además desprovisto de nubes, a la espera del siguiente sistema frontal que ya comienza a ingresar este 21 de mayo y esta cadena que habíamos hablado de un tren, que son prácticamente dos sistemas frontales, más un núcleo frío que se va a descolgar ya durante la jornada del miércoles, que sería la última parte de estas precipitaciones. Veamos la siguiente imagen, Mónica, para ir viendo, si no me equivoco, a ver si la podemos pasar para recordarme cuál es la que tenemos preparada. Esa en realidad ya yo creo que ya no viene mucho al caso, pero siempre es bueno mirarla. La calidad del aire ha mejorado mucho en el sur, las lluvias ahí son salvataje para todos, la zona centro-sur también ha mejorado, Santiago todavía, allá arriba, no sé si podemos bajar un poco la cámara, la parte de arriba están algunas pelotitas amarillas, habla de que todavía hay algunas comunas con calidad del aire regular. Eso va a ir mejorando en las próximas horas claramente. Con la lluvia que cae se limpia el aire. Con la lluvia se limpia el tiro, hablábamos en la mañana también con un doctor de la clínica Indiza, decía, los virus también bajan, todo con la lluvia mejora, si lo único que tú, la parte que tú dices, comenzamos a tener otro tipo de problemas cuando hay precipitaciones. Pasemos a la siguiente para ir viendo la acumulación de precipitaciones. Ahí vamos a darle play a este modelo, y este modelo muestra justamente cómo se va acumulando la precipitación, y van a ir viendo que estaban bastante de acorde con lo que muestra al menos este modelo que es Meteorren. A medida que se va poniendo más rojo, más este, no sé qué color podría ser, como un color magenta, podríamos estar hablando, se comienza a aumentar la calfucsia, ¿cierto? Aumentar la cantidad de precipitaciones. Y si te fijas, principalmente en el borde cordillerano de la región metropolitana y región de O'Higgins, es decir, ahí donde tenemos que maner mayormente el ojo. Región de Valparaíso, metropolitana y O'Higgins, pero por la cordillera. Mira los colores de la diferencia, la costa igualmente está cayendo, igualmente va a seguir cayendo, pero es menor la cantidad en la costa respecto a lo que podría caer en el valle, y sobre todo en esta zona que es la que me mantiene a mí con más preocupación, que es la zona precordillerana de la región de O'Higgins y metropolitana. Por ejemplo, Coya, Machalí, región metropolitana, hablamos de la Florida, de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, San Bernardo, San Joaquín, quizás podríamos hablar, toda esa es la zona que, donde va a impactar mayormente la cantidad de agua y podríamos superar los 100 milímetros de aquí a los jueves en algunos sectores. Veamos la siguiente que tenemos preparada, si podemos esta, ahí está. Muy bien, muchas gracias. Esta es justamente lo que te decía hace un rato, esta es la zona que va a tener mayor impacto. Hoy día, ya a esta hora se está reactivando y va a seguir durante toda la tarde. Acá habla de una huincha más o menos de precipitación moderada, desde Valparaíso, cruzando Santiago, hasta la parte norte de la región de O'Higgins, pero esta zona es la que tenemos que ponerle más atención. La buena noticia, Mónica, es que la isoterma cero, si bien no es la más tranquilizadora, ha estado bajando, por lo tanto, la zona de mayor impacto sería con precipitación de nieve, lo que es mucho mejor a que sea con agua líquida. La nieve queda ahí, se espera más de un metro de nieve en algunos sectores, pero hay que ponerle ojo a esta zona porque después la isoterma cero va a subir y va a caer agua sobre parte de esa nieve y ahí podría generar algún tipo de inconveniente de remoción en masa o al menos aumento de caudal por el agua que está cayendo, más se va a sumar el agua que se va a derretir, la nieve que se va a derretir y se va a transformar en precipitación líquida. Vamos a la última, que es cómo aumentar el manto nivoso, y eso creo que es una muy buena noticia, sobre todo a cómo se vienen los últimos meses de este año, que deberían venirse mucho más secos. Vamos a ver la última imagen, que es la que representa la nieve. Démosle el play justamente para ir viendo cómo avanza este manto nivoso, que uno, se va hacia el norte, lo que es buena noticia, Atacama, Coquimbo, van a tener nieve y además va cambiando de color. A medida que va cambiando de color, habla de que la cantidad de centímetros va siendo mayor. Es decir, ¿dónde deberíamos tener más nieve? Entre la región de Valparaíso, esta zona acá, que es la misma que se veía hace un ratito más impactada, con un color más rojo, que habla de que deberíamos tener entre metro y metro y medio de nieve, más o menos a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, terminando todo este evento, es decir, el día jueves, estos sistemas frontales, más el núcleo frío, y nieve, si se fijan, también en la zona centro-sur. El color verde habla de menor cantidad de nieve, a medida que se va poniendo más rojo, sobre todo esta zona central, e incluso, miren, hasta la región de Coquimbo, sur de Antofagasta, tenemos un manto nivoso importante. Por lo tanto, son reservas para lo que viene, para un segundo semestre, y claramente va a ser menor, a lo mejor en cuanto a precipitación, así que yo diría que en general, salvo algunos inconvenientes que podamos tener en algunos sectores, sobre todo cuando suba la isoterma, en general deberíamos, ojalá, sacar cuentas alegres en cuanto a la cantidad de agua y cantidad de nieve que nos debería dejar. Que genera estragos, yo creo que lamentablemente es así, y es parte un poco de las ciudades que tenemos hoy en día también en nuestro país. Oye, y con la nieve que está cayendo tan tempranamente, ya en mayo y todo eso, va a haber una buena temporada de esquío, ¿no?, para los centros turísticos que se llenan de brasileños. Yo sé que te interese, sí, yo creo que sí, no sé cuándo se vayan a abrir, pero yo creo que... No digo con la restauración económica. Ojalá, ojalá que no lleguen olas de calor, no debería, porque este año, al estar marcado por el fenómeno de la niña, va a ser un año en general muy frío, y sé que a muchos no les gusta, pero claramente ya con lo que cayó el evento anterior, más lo que caiga hasta ahora, que debería ser más de un metro, y ojalá pueda seguir cayendo antes que llegue el fenómeno de la niña, yo creo que podríamos augurar una buena temporada de esos deportes, de los deportes blancos en nuestra cordillera, quizás más anterior que años anteriores, que las temporadas eran prácticamente en julio o agosto, ahora muy temprana, porque estamos en etapa neutra, pero esperando un fenómeno de la niña, que es lo que va a hacer claramente decaer la temporada de precipitaciones. Mira, Mónica, no sé si tenemos la gráfica de cuánto puede caer, para ir viendo por comuna un poco, y el resumen más que nada es lo que me interesa a mí, porque esto más o menos cuánto puede caer en total por comuna por día, seleccionamos una comuna del sector poniente, seleccionamos una comuna del centro, y una comuna del oriente, si se fijan el oriente es donde podríamos tener mayor cantidad de agua, lunes, que ya comenzó, podría ser hasta la noche, declinando de madrugada, martes principalmente en la tarde, miércoles durante todo el día, y lo de jueves es principalmente en la madrugada, porque ya las primeras horas de la mañana de jueves esto termina. Veamos el resumen, que eso es lo que me parece lo importante, en cuánto podría caer en estos, claro, uno dice cuatro días, porque algo puede caer cuatro días, pero en total de horas, no debería ser más de 72 horas de precipitación, es decir, casi tres días. 62 a 88 milímetros, por ejemplo, en Pudahuel, llevamos recién cuatro más o menos en Pudahuel, 68 a 95 en el centro, llevamos seis, es decir, no llevamos ni un 10% siquiera del total que tenemos estimado. Si fuera el borde bajo, llevamos recién el 10% más o menos del mínimo, que tenemos pronosticado. Sector oriente, entre 80 y 110 milímetros en total, claro, uno dice, oye, si son cuatro días, sí, pero mucha agua, divídenlo esto por tres, estamos hablando de 30 milímetros más o menos por día, lo que claramente, el evento anterior, cayeron 23, y hubo algunos estragos en la región metropolitana, por lo tanto, son días bastante complejos, que hay que, ojalá, enfrentar los primeros días en la casita, y al miércoles, claramente ya, cuando entren a clase los niños, y tengamos que ir a trabajar, va a ser un día quizá un poquito más complicado. No sé si tenemos tiempo, que me dice la Dani, para ver la isoterma cero, vamos, veamos la isoterma cero, acá también podría haber una complicación, claro, la mayor preocupación, me está diciendo acá por el zona la Dani, es el jueves, ¿por qué? Porque hoy día incluso bajó, más de los 2.500 que teníamos estimado, que eso es buena noticia, porque hay nieve más abajo, veamos qué pasaría el día martes, el día martes podría estar entre los 2.500, 2.400 metros sobre el nivel del mar, miércoles, entre los 2.400 y 1.800, ¿qué quiere decir? Que ya como los 1.600 vas a tener algo de nieve, ya vas a tener nieve más o menos hasta acá, veamos el día jueves, que es cuando miércoles en la noche, jueves, ingresa el núcleo frío, que es un sector que ataca más la cordillera, la isoterma vuelve a subir, entonces, ¿qué va a pasar entre los 2.300 y los 1.600 más o menos, que vamos a tener nieve, va a caer agua sobre esa nieve, y eso claramente puede generar un conflicto un poco mayor, porque se podrían duplicar los montos de agua, porque es el agua que cayó, más la nieve que se va a derretir, y eso puede causar también un tipo de erosión, algún tipo de desprendimiento, así que, si bien, ahí viene lo peligroso, ahí viene un poco más peligroso, había, la cena preta había dicho que riesgo de remoción en masa, bajo a moderado, ¿cuándo es moderado el riesgo? Justamente en este momento, cuando entra el núcleo frío en altura, que es una configuración un poquito más compleja, en general es un evento en total de precaución, porque los montos de agua son altos, pero por eso termo acero, principalmente noche de miércoles, madrugada de jueves, cuando tenemos que tenerle más ojo, si sobre todo se vive en la precordia. Perfecto, oye, te tengo que contar que mientras hemos estado conversando, el pic de personas sin suministro eléctrico, que habíamos dicho era 63.000, bajó, 17.000 clientes recuperaron la luz, va en 46.000, fundamentalmente en la región de O'Higgins, también está mejorando la situación, 2.000 clientes nuevos ya recuperaron la luz, la región metropolitana sigue los 30.000 ahí sin suministro eléctrico, pero lo que más nos preocupa a esta hora, en realidad, es la situación que están viviendo los damnificados por los incendios, en la región de Valparaíso, y por eso vamos a conectarnos ahora con Catalina Leiva. Catalina, te veo ahí súper preparada para este sistema frontal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hay que estarlo, claramente, porque la cantidad de milímetros que se había anunciado para este sistema frontal eran 10, pero yo creo que de todas maneras se va a sobrepasar esa cifra, porque a las 10 y media tomamos un pulso muy importante, y llevamos unos 20, 25 minutos desde que veníamos de Valparaíso con otro pulso bien importante. Yo me voy a salir de cámaras porque estamos en el Puente Mercado, y ustedes sabrán de que todos los inviernos pasa este mismo problema, de vehículos que quedan estacionados en el estero, y ustedes ven cómo ya se está juntando el agua en el sector de la tierra, porque finalmente aquí se instala la feria, pero obviamente en estos días de lluvia no, y igual hay porfiados que dejan el auto, y vemos que cuando ahora ya se están dando cuenta que la lluvia se está intensificando, quedan cuatro ahí al medio, así que yo creo que hacemos un llamado. Si hay alguien que reconoce su auto posible, algún familiar que los venga a buscar, porque seguramente con esta lluvia que se ha estado intensificando en los últimos minutos, va a ir creciendo la acumulación de agua en ese lugar, y hemos visto en decenas de oportunidades como los autos que han atrapado, incluso los mismos conductores. Hay otros que fueron un poquito más precavidos y se estacionaron más al sector de la ladera, pero de todas maneras igual veíamos una señora que ahí va también bajando un caballero entre medio del barro, es bien peligroso, así que a tener mucha precaución con esa medida de no dejar los autos acá en el estero de Viña del Mar. Y con respecto a lo que tú me preguntabas, Mónica, al igual la otra lluvia que tuvimos que fueron mucho más milímetros, estuvimos conversando con los damnificados en Viña del Mar, en Quilpue en particular, no habíamos ido a distintos sectores de Quilpue, un equipo nuestro estuvo en ese lugar y pudo constatar cómo hay vecinos que, por ejemplo, han autorreconstruido sus viviendas por el momento, de manera preliminar y, lamentablemente, como no las han terminado, se han visto anegados. Han tenido que recurrir a lo que las autoridades les han facilitado, como nylon, ¿no?, para cubrir sus viviendas. Y es lo mismo que ocurrió la vez pasada con las lluvias que tuvimos hace algunas semanas que yo ya les decía y les mencionaba que los milímetros fueron mucho mayores, pero ahora van a ser tres días. Nos dicen las autoridades que esto va a ir declinando hoy día en la tarde, mañana ya van a ser, no diez milímetros, van a ser cerca de cinco y el día miércoles no más allá de tres milímetros, pero los milímetros que sean a las personas damnificadas les afecta porque nuevamente se tienen que estar protegiendo del agua, del agua que cae, pero además de la humedad, ¿no?, que queda dentro de sus viviendas, dentro de las mismas carpas, los colchones y sobre todo con el frío que está haciendo después de las lluvias y además, ¿no?, con lo que ustedes conversaban de la creciente del pic de enfermedades respiratorias. Bueno, conversamos, ustedes me dicen si ya tenemos esas declaraciones por interno con los vecinos de la comuna de Quilpue, en particular, con los que están damnificados precisamente en esa zona de la población argentina, entre otros. Los invito a que pasemos a revisar cómo se están preparando y cómo han podido capiar, ¿no?, esta lluvia, esta segunda lluvia de este mes de mayo. Bueno, las casas de emergencia, la mayoría vienen defectuosas, a mi cuñada igual le pasa mucho frío, este, el, no el abandono total del gobierno, pero sí ya como que se olvidaron un poco de nosotros, porque es la hora que ni siquiera han venido a preguntar si nos mojamos, cómo estamos, cómo están los niños, algo así. Ellos sí han generado un cierto tipo de ayuda, en su comienzo, como digo, trajeron herramientas como palas, chuzos, carretillas, y hasta el momento siguen teniendo lo que son alimentos para que nosotros pudiésemos cocinar acá. Se le agradece, pero igual, por ejemplo, acá, si te das cuenta, nosotros necesitamos más manos porque nosotros llevamos cuatro meses sin luz. Lo mismo que... Bueno, las lluvias pasadas estuvimos en terreno en varios puntos de Viña del Mar y vimos, constatamos, ¿no es cierto?, cómo muchas familias seguían en carpas. Las autoridades hoy nos señalan que son, según el conteo que ellos llevan, 14 las que siguen viviendo entre Viña del Mar y Quilpue en esta situación de carpas. Y las viviendas de emergencia, según las cifras que ellos también manejan, en las lluvias pasadas fueron cuatro las que se vieron anegadas. La verdad es que nosotros en terreno también constatamos mucho más, pero no es porque sean de mala calidad las casas. Las casas están técnicamente aprobadas. ¿Cuál es el problema? Ha sido la instalación. Por ejemplo, hay muchas de ellas que se filtra el agua o que quedaron en un sentido donde la lluvia les da de frente y obviamente el agua se mete por las canaletas, por las ventanas. Hay algunas que incluso también quedaron con mala instalación de todos estos... Me refiero a todos estos perfiles, ¿no?, por donde también se filtraba el agua. Y la gente lo que podía hacerlo damnificado era poner nylon, básicamente, para que el agua escurriera. Conversamos hoy con las autoridades, le preguntábamos cuáles van a ser los pulsos y nos decían, más que pulsos, va a ser una lluvia de manera intermitente durante toda esta jornada, mañana y pasado, pero yo ya les comentaba que a eso de las 10.30 de la mañana tuvimos, ¿no es cierto?, una sensación de que se intensificó muchísimo la lluvia, al igual que en los últimos minutos en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpue, donde llevamos, yo les comentaba, cerca de unos 30, ¿no?, que se sigue sintiendo de manera más intensa esta lluvia, que debería ser 10 milímetros, pero yo creo que va a ascender un poquito más porque la lluvia ha sido bien persistente durante esta jornada de la mañana. Los invito a que pasemos a escuchar las declaraciones de las autoridades. En particular, hemos hecho énfasis principalmente en el plan de contingencia o activación del plan de contingencia de la zona cero, el cual fue activado el día viernes, también el monitoreo de aquellas vías estratégicas, también de comunicaciones intercomunales, entre otras, además de una medida particular respecto del riesgo de remoción en masa en algunos sectores, ya sea en la zona cero como también en los sectores cordilleranos y precordilleranos. Senapred trae equipos, convoca a los equipos de las distintas empresas constructoras especialmente dedicados a la labor de reparación de las afectaciones y de reparación de cualquier afectación que tengan las viviendas o que sean detectadas, ¿no es cierto?, por los beneficiarios. En este sentido, creo que es importante señalar que todas las viviendas tienen una garantía de seis meses que pueden hacer uso de los beneficiarios frente a cualquier situación que las aqueje relacionadas con la constructibilidad o problemas menores o mayores que ellos detectan. Bueno, Mónica, comentarte varias cosas que se hablaron también en este punto de prensa, bien cortito. El ministro Montes hablaba en una entrevista en otro canal acerca de 1.200 viviendas que habían sido rechazadas, viviendas de emergencia me refiero. Eso fue confirmado por las autoridades locales hace algunos minutos en ese mismo punto de prensa pero no se mezclan con las 1.600 que ya están instaladas. Son cifras diferentes, es decir, 1.670, 1.6090, si la memoria no me falla, ya están instaladas y han sido aceptadas por las familias damnificadas tanto en Viña del Mar como en Quilpue y paralelamente hay 1.200, más de 1.200 que han sido rechazadas pero porque hay muchos que se han acogido a la autoconstrucción. Y también señalar, no porque usted acepte, y esto va directamente a los damnificados me dirijo a ellos, porque te instalen una vienda de emergencia no vas a recibir el bono que ha estado entregando también el gobierno. Así que varias cosas a destacar y me gustaría terminar con la imagen parece que nos estaban escuchando algunos conductores. Sí, sacar los autos. Porque ya quedan dos autos y hay uno que ya se está subiendo el conductor y también lo va a sacar. Es que aquí se inunda, así que era importante hacer el llamado. Ya nos va quedando un auto y yo creo que también va a salir en los próximos minutos. Muy bien, es tu advertencia ahí, Catalina, y cómo te hacen caso y nos están viendo, quiere decir, de esa situación que está ocurriendo en esa zona de Viña del Mar. Muchísimas gracias, que estés bien. De nada, buenas tardes. Y para ir cerrando, Gianfranco, ¿cómo va a evolucionar las precipitaciones allá? Algo importante en ese sector, que lo conozco muy bien ahí en el estero de Viña, a veces puede que no esté precipitando en Viña, pero viene de arriba. Y justamente en Valparaíso, tal como decía la Cata, hoy día 10, 15 milímetros, ya llevan 7, mañana es muy poco, pasado mañana también. Pero en los Andes, en la parte alta, que es justamente donde va a estar más intensa la precipitación, va a estar reduciendo. Por lo tanto, podría aumentar el caudal del Marga Marga y uno decir, hoy estaba bonito el día acá, vamos a estacionar al Marga Marga y después se lleva el auto el caudal. Así que hay que tener mucha atención allá, porque en Cordillera va a ser más intenso que en la costa, ahí donde está la Cata Leyva. Que principalmente, como te digo, hoy día 10 a 15 milímetros más o menos. Muy bien, muchísimas gracias, Gianfranco, por todas tus explicaciones, tu información nos quedó clarísima, lo que tenemos que prepararnos que nos viene para las próximas horas.